Hoy es el gran día. Estamos a unas horas del estreno de Diseñando tu Amor. Historia de Valentina, una mujer joven que sueña con triunfar en el mundo de la moda. Tiene una relación con Ricardo, quien por desgracia toma un vuelo junto con el padre de ella y se convertirá en una tragedia. El destino la llevará a ella y a su hermana a coincidir con Claudio y así enfrentar la adversidad. Y para más detalles de su gran estreno, recibimos en el foro de hoy a sus protagonistas, Gala Montes y Juan Diego Covarrubias. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Gala, Juan Diego, bienvenidos! Pues ya llegó el día, muchachos. ¡Qué nervios! Al fin, ya lo estamos esperando. Estamos muy emocionados, muy nerviosos, muy honrados de verdad de estar en este proyecto. Bueno, antes de que inviten a la gente, ¿a qué hora? Bueno, está saliendo ahí en pantalla, 4.30. El día de hoy por las estrellas, no se lo pierda, vamos a ver, este es el... ¡Ah, cómo no! Mira, ¿vas a pensar que estoy loco? Y sí, sí, estoy loco, estoy loco de amor por ti, Valentina. Te amo. Por eso voy a... ¡Ah! ¡Los dejaron así, suspenso! Sí, 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 no, si llega alguien, si tocan la puerta, así que... Hoy lo veremos. ¿Cómo se va a dar este romance entre Valentina y Claudio? ¿Cómo se conocen? Pues se da muy bonito porque a Valentina le pasan muchas cosas. Valentina viene de una familia muy pobre, muy humilde, ama a su familia, ama a su hermana y ocurre un terrible accidente que cambia la vida de Valentina y Valentina se va a la Ciudad de México. El del avión. El del avión, ese mismo. ¡Qué miedo! El avionazo. El avionazo. Pero a Valentina... Valentina utiliza toda esta adversidad para sacar fuerza, para cumplir sus sueños. Es una mujer muy aguerrida que está sublimando todo el tiempo ese dolor, esa pérdida. Y bueno, llega a la Ciudad de México después de que su novio muere en el avionazo. ¡Ay, qué susto! Este novio que tenía era un hombre que todo el tiempo le escondía, que le daba pena presentar a Valentina. ¡Ay, qué susto! ¡Está horrible! Era impresionante. Vamos a ver otra escena, porque nos enojamos con eso. Soy una tonta. Siempre estoy confiando en la gente. Pero voy a cambiar. Ya no voy a dejar que nadie me vea la cara. Me voy a volver muy mala como los demás. Es que Valentina es muy buena. Es un muy buen ser humano. Todo el tiempo está haciendo el bien. Y después, bueno, como les estaba contando, más bien conoce a Claudio, que es un hombre igual que ella. Sí, Claudio se flecha con Valentina a primera vista. Va de trabajo al rancho donde trabaja Valentina y se ven. Y se ven. Y bueno, ahí hubo un clinch muy importante. Dice Claudio, bueno, yo vuelvo a buscar a esta mujer porque sí. Claudio es un personaje. Es el típico ser humano que toda persona quiere, ¿no? En su vida. Tanto como pareja, como amigo. Es súper trabajador, muy buen hijo, muy buen amigo, es leal. Oye, amigo, pero no todo eso. Felicidad. ¿Quién se va a oponer? Evidentemente no. ¿Quién va a ser el que se va a oponer en ustedes? Pues siempre hay trabas, ¿no? El exnovio. ¿Cómo? ¿Qué novio? Ah, el exnovio, Yolanda Pratas. Regresa Pratas, la hermana de Valentina. Es que no andaba muerto, que andaba de parraza. Ay, no. Y entonces Valentina ya se enamoró de un hombre que sí la quiere. Ah, sí, lo vi. Que sí la valora. Lo vi, los avances, claro. Están juntos y llega el exnovio. Ah, claro. Que no se ha muerto. A ver, por favor, infesta. No, es que no tienen que ver. Por favor, al público. Pues los invitamos hoy a las 4 y media de la tarde, que no se pierdan Diseñando tu amor. Es una novela que vuelve al melodrama clásico, al ADN de la telenovela. Se la recomendamos mucho porque está muy entretenida, muy divertida. Y bueno, aparte, recuerden que también es el estreno simultáneo en Estados Unidos por Univisión. Va a estar a partir de las 8 o 7 centro, así que no se la pueden perder. Mucho éxito. Gracias. Pero aquí 4.30 en México. 4.30 en México. Muy bien. Gracias, queridos amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!